Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio ¡Eso! Yo ya estoy cansado de tanto pasar frente al aparador donde tienen colgado ese pantalón que mi jefa no pudo comprarme Ya lo decidí, voy a hacerme famoso Inventen un chisme que sea escandaloso Si no tiene morbo no sales con Mili y el gordo Yo solo quiero pegar en la radio para comprarme ese pantalón porque el que traigo está agujerado y ando enseñando todo el calzón Yo solo quiero que todos los gorros le hagan berrinches a sus papás pa' que les compre mi nuevo disco pero que sea el original Yo te repito que me van a escuchar en la radio y la televisión voy a estrenar ese pantalón Ya sabes, a mayo no voy a la escuela vestido otra vez de la misma manera pareces retrato me gritan la gente donde quiera Con esta canción voy a hacerme famoso es de los vacilos pero se las copio le cambio la letra y seguro que no se dan cuenta Yo solo quiero pegar en la radio para comprarme ese pantalón porque el que traigo está agujerado y ando enseñando todo el calzón Yo solo quiero que todos los gorros le hagan berrinches a sus papás pa' que les compre mi nuevo disco pero que sea el original Yo solo quiero pegar en la radio para comprarme ese pantalón porque el que traigo está agujerado y ando enseñando todo el calzón Yo solo quiero que los gorros canten por todos lados esta canción de Puerto Rico hasta Guanajuato desde Morelia hasta Nueva York Oh, 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 oh Ya quiero comprar otra bicicleta, llevar a mi morra a comer hamburguesas Ya no quiero que ella me pague la cuenta, también estrenar mi nuevo pantalón Y como digo yo, yo solo quiero pegar en la radio Para comprarme ese pantalón, porque el que traigo es agujerado y ando enseñando todo el calzón Yo solo quiero que todos los morros, le hagan perrinches a sus papás Pa' que les compre mi nuevo disco, pero que sea el original Yo solo quiero pegar en la radio, para comprarme ese pantalón Porque el que traigo es agujerado y ando enseñando todo el calzón ¡Gracias!